Y entre las múltiples versiones en donde se señala que el gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, ya hizo una negociación con la administración de Andrés Manuel López Obrador para entregar al estado a Morena en las elecciones del presente año, incluso con la promesa de una embajada. Esto es lo que dice sobre el tema Carlos Maturino. Bueno Luis, lamentablemente este tipo de comunicación que pasa y que transcurre por muchas voces, lo veo totalmente erróneo, lo veo irrisorio, lo veo fuera de la realidad. Hoy lo sigo insistiendo, lo sigo diciendo, que el gobernador José Rosa Saizpuro está enfocado, abocado en poder culminar estos seis años de gobierno de una manera grata, de una manera convincente con los duranguenses. Y hay que decirlo, quienes estamos en los partidos políticos tenemos la responsabilidad de trabajar de la mano y convencer al ciudadano duranguense para que nos vea como una opción. Insistió que son irrisorias estas versiones donde se señala ya un pacto entre el gobernador Aizpuro y el presidente López Obrador para que Morena gobierne el estado a partir del presente año. Hoy lo tengo que decir, es irrisorio esos comentarios, esas voces que dicen que el gobernador del estado ha llegado a esa situación. Yo en lo particular veo a un gobernador que está preocupado por tratar de dejar finanzas limpias en el Durango, por tratar de dejar mayor obra en Durango y sobre todo tratar de brindarle buenas cuentas a los duranguenses. Los partidos políticos, la responsabilidad y la obligatoriedad que tenemos es con el electorado, es con ellos de convencerlos y decirles que voten por nosotros y convencerlos con argumentos sólidos. Lo más fácil sería ir a un proceso electoral y si no obtenemos los triunfos que buscamos señalar que por tal o cual razón del gobernador se logró tal resultado. Esta fue la postura fijada por parte del diputado Carlos Maturino donde dijo que si gana o pierde la alianza o el PAN en lo particular es responsabilidad de cada partidos y no se puede atribuir a supuestas negociaciones del gobernador con el presidente de la república. Con imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.